Aquí me tienes asnudo, aferrado a la almohada Aquí me tienes buscando tu aroma en mi cama Esta vez el dolor ha tocado a mi puerta Esta noche es amarga, es inmensa tu ausencia Me sumarjo en tristezas que hieren el alma Me abandono a mi mismo, he perdido la calma Si pudieras entrar un instante en mi mente Comprenderías como me siento Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decirte te amo Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas Solamente llamé porque te echaba de menos Solamente llamé para decirte te quiero Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas Ha llegado a mi vida una melancolía Se ha venido esta noche una brisa muy fría Si pudieras entrar un instante en mi mente Comprenderías como me siento Porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decirte te amo Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas Solamente llamé porque te echaba de menos Solamente llamé para decirte te extraño Solamente llamé para decirte te quiero Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas Solamente llamé para decirte te amo Quiero decirte te extraño Quiero decirte te extraño Solamente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas Solamente llamé para decirte te extraño Fue la mente de jamais